Esta es una producción de Informedia. La candidata a la Diputación Federal por el Distrito 19, Marina Garay Cabada, realiza una intensa gira de trabajo en comunidades y colonias de la región de los Tuxtlas, fortaleciendo el proyecto de nación de Enrique Peña Nieto y los candidatos del PRI. En este sentido, ha enfatizado su propuesta de trabajo legislativo en la región del apoyo al campo, la equidad de género y reformas laborales estructurales, además de programas de asistencia social. Marina Garay reconoció que los jóvenes y la generación de alternativas para ellos son un factor fundamental para el desarrollo del país. En este recorrido que he tenido en el distrito, he recorrido los nueve municipios y he recogido el comentario de los jóvenes, que están aburridos de promesas que les hacen y que no regresan los candidatos, que ellos no quieren balones de fútbol, que lo que quieren son apoyos para la educación y para que todavía haya más profesionistas aquí en el estado de Veracruz. Nosotros ciframos toda nuestra esperanza en el nuevo rumbo que México necesita con Enrique Peña Nieto, porque al reactivar la economía va a abrir los espacios para que vengan inversiones a México que puedan generar oportunidades de trabajo para los jóvenes. Yo quiero ser su diputada general de este distrito y quiero ser la diputada que represente a los jóvenes del distrito 19, donde la prioridad es que se abran más espacios para los jóvenes. Esa es una de las propuestas que yo le llevo a nuestro candidato Enrique Peña, que él me pidió que fuera sus ojos y sus oídos para oír muchas de las problemáticas de este distrito. Gracias. 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 Gracias.